Te dije que podías solo Yo sabía que podías Si es cierto, pero no le hace mal que le ayude a un amigo Ah, claro, a menos que quiera romper un récord Un reloj nuevo Si, adiós Cárgalo a mi cuenta ¿Qué? ¿A dónde van todos? Sordón, te escucho Power Rangers, Rita Repulsa ataca Esforzoso que vayan al teatro del niño en el parque de inmediato ¿Qué sucede? Envió un equipo de patrulleros y un monstruo desconocido con el que intenta tener control del parque Cuídense y que el poder los proteja Ah, amorfosis ¡Sordón! ¡Pero dánquilo! ¡Tiranosaurio! ¡Ya! ¡Ya! ¡Escapen! ¡Listos! ¡Acabemos con ellos! ¡No pierdan tiempo peleando inútil! ¡Su misión es dejar solo a Jason! ¡Ya cansados se comportan! ¡Parecen diferentes! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yeah! ¡Ah! ¿Resistan? ¡Eso es! ¿Otras ocho? ¡Eso es! ¿Qué pasó con Kim? ¡Ca no lo sé! ¡Avenríguelo! ¡Ah! ¿Dónde está Gil? No te diremos de dolor No fueron ellos, fue el espinja ¡Ese es Jason! ¡Está derrotado! Uno, y dos, tres, y cuatro Todo esto es muy extraño ¡Eso es! Ya no parece tan feroz ¿Dónde están mis amigos? Ahora sí, vamos a pelear en serio ¡Ay, ay, 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 ay! Ya hizo de ser problema, ahorita lo tiene al lado ¡No puedo contactarlo! Ahora vas a ver que eres el más poderoso ¡No eres nada sin tus amigos! ¿Por qué no te rindes? Te demostraré una vez más que eres más poderoso ¡Acrábalo! ¡Colpa! ¡Eso! Ven acá, pequeñín ¡Huyas, Mosquito! Esto es demasiado Ojalá mis compañeros estuvieran aquí ¡Tiene! Jason está en problemas ¿Qué le pasa? Rita lo tiene Oh, no Ahora necesita de sus amigos más de lo que él cree Jason Jason, ¿me escuchas? Jason Nada Vamos al centro de mando Sí, andando Alfa, ajuste el lazo metamorfico y localiza a Jason en el globo visor No logro ubicarlo Oh, lo tengo ¡No! ¡No! Sordon, esto es inútil No sería, Taini De no ser por los cristales de poder Pero primero deben colocar sus manos juntas para hacer llegar los cristales de poder Los cristales contienen la esencia de su Power Morphosis Úsenlo cuando se encuentren ante un gran peligro Y sus swords para obtener poder de lo más profundo del elemento amorfosis O enviaré los cristales directo hasta Jason Al estar en su poder, podrán unirse a él y detener a Kim Spinks y a Goldar Juntos resultan casi invencibles Así que llamen a sus swords de enseguida y que el poder los proteja Alfa, afoca el sitio y envía los cristales a través del sword de Jason Rápido, Alfa, no le queda mucho tiempo ¡Vaya! ¡Las cosas no se ven muy bien!